¿Qué es el mercado invernal? ¿Qué es el mercado invernal? ¿Qué es el mercado invernal? Pues intentar buscar unas características diferentes a las que había, intentar equilibrar la plantilla y también aprovechar alguna oportunidad. No solamente hemos pensado en este mercado de invierno de mejorar en lo urgente al equipo o agregar nuevas características, sino también en el futuro, en algún futbolista en concreto que pensamos que a futuro puede ser importante y se hacía en este momento o no se hacía. Entonces este ha sido un poco el balance a grandes rasgos.